Hasta 15 la mañana, weitamos, vaya me voy a lanzar Esta noche yo me voy a lanzar, voy a soltar al animal criminal Esta noche yo me voy a lanzar, voy a soltar al animal criminal Prende el ambiente, mírame, esto no hace mal, eso hace bien Pa' el estrés, pa' no colapsar, voy pa' el party Esta noche no tengo problemes, nada pasala muy bien Vive el presente, mira, vívelo ahora porque el tiempo no va de correr Me voy de fiesta, DJ se le dan, suelta la pista que me quiera mover Hasta 15 de la mañana Esta noche me voy a lanzar Esta noche yo me voy a lanzar, voy a soltar a la lima el criminal Esta noche yo me voy a lanzar, me voy a lanzar Esta noche yo me voy a lanzar, voy a lanzar Esta noche yo me voy a lanzar, voy a lanzar Esta noche yo me voy a lanzar, voy a lanzar Esta noche yo me voy a lanzar, voy a lanzar Esta noche yo me voy a lanzar, voy a soltar al animal criminal Esta noche yo me voy a lanzar, me voy a lanzar Esta noche yo me voy a lanzar, voy a soltar al animal criminal Esta noche yo me voy a lanzar, me voy a lanzar Hasta las 15 de la mañana Hasta las 15 de la mañana Hasta las 15 de la mañana Que te ponga y te va, me voy de fiesta Mil razones pa' vacilar, mil razones pa' vacilar Y dejar de pensar en los problemas Que te ponga y te va, me voy de fiesta Mil razones pa' vacilar, mil razones pa' vacilar Y dejar de pensar Esta noche me voy a lanzar Esta noche me voy a lanzar Esta noche Hasta la quince de la mañana Cuentamos, voy a me voy a lanzar Hasta la quince de la mañana